Yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla y yo no somos nada, pero solo entre comillas y en mi nena. Yo le bajo el agua, sino encima de la arena, pero es mi sirena porque yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla y yo no somos nada, pero solo entre comillas y en mi nena. Como hoy le di pa' que se seque mi toalla, me dice que le encanta cuando le hago peda, ya, ya. Un zapatito lindo falla, me gustan los coges con cash, andaba de parirula y con...